y que onda gamers como estan yo soy Viuroxtran nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Gears of War 4 espero que se le esten pasando chido este hoy este como ya vieron en el podrian ver el titulo logramos lo imposible después de varios packs como ya vieron en el video de abriendo packs para el cantos de asediador que no tuve ni una ni una suerte de obtener ni uno de los dos ya sea del asediador negro y el otro de élite pero después de jugar unas cuantas partidas el día de ayer este obtuve para un pack de 2000 y lo compre para mi suerte me tocó una legendaria y esa legendaria fue este cantos asediador de élite mi favorito que yo quería la neta que sigue jugando varias partidas para ver si podía obtener el negro y jugué unas que serán unas cinco partidas de dodgeball no una de dodgeball y tres de red de la colina que no me fueron tan bien ya que habían equipos que que no se movían no apoyaban pero bueno perdón obtuve para tres packs mini packs por decirlo por así decirlo mini packs de 400 créditos compré tres y después de comprar tres este abrir pues lo bueno que me salió la escopeta que me hacía falta de violencia pero me volvió a salir otra legendaria y para mi sorpresa que creen que salió cantos asediador de élite que una vez más me volvió a salir ese y bueno que puedo decir ya tenemos algo positivo que sea tenemos lo que es un personaje para poderles compartir un gameplay ya que pues no puede haber compartido es un empleo porque no tenía pues una idea o algo que traerles nuevo en el canal pero ya después de obtener ese personaje pues ya podemos poder traerles nuevo contenido al canal bueno vamos a buscar una partida ahorita lo que encuentra voy a pasar el vídeo y esto nos vemos están en partida pero me lo reviento es este que está jugando chiquen no mames ganó este puto mapa feo si que ganó camina de ti o sea que van a jugar duelo güey no tarda mucho esta madre ya sabes ah pues me lo reviento ahorita y corto que vas a hacer si vas a jugar a ejecución no voy a hacer mi último pues ya me quedé al último el último ya mejor lo acabo y el domingo no hago nada verga güey es un clan que pedo es esa que pedo yo creo que si güey no chameaste no güey no me iba a pasar a tu casa ese llamado pero me cagaba el que me mejor me vino a la mierda si güey todo está abajo vete las vacs güey aguanta güey aguanta güey aguanta güey aguanta güey no mames ya me te pude parar ya se cagaron güey ya agarraron por tu casa blanco tirador abajo al peo la madre va un domo hacia bajonazo ahí está un dom bajonazo eh va a querer dar la vuelta marca la 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 marca Ahora viene, viene, viene Ayuda, 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 ayuda No, mami Granada de un buen camino No, mami Dale No, mami No, mami Ahora son mis municiones Buena, buena, buena Buena, buena, buena No va atrás, no va atrás, güey ¿Dónde? Barbajonazo, barbajonazo Te ganas atrás, zombie Buena, güey Guapo, era zombie, güey Va, va, va No, que estoy cubriendo, puta madre, no va atrás Mi sniper, güey Aguas, aguas, no se asome mucho, güey No, 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 no No, no, no Tenemos uno acá abajo No, 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 no Buena, zombie Güey, no, sobre, 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 tú, ¿quién eres? Este... Buena, 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 buena Atalo, atalo, güey Atalo, atalo, güey Ay, 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 cúbreme, zombie Ay Ya me ha chingado el sniper Tengo dos, tengo tres aquí en arco, güey Perdón Tengo dos, tengo tres aquí en arco No, no, no Ya lo viste, ya lo viste Matenlo, matenlo Matenlo Tengo aquí uno en su entrada Ah wey, que pendejo Que pedo Ah, si tienes ahí en la orilla, zombie Aguántala, aguántala, aguántala Tenemos la ventaja Ellos tienen que aventarse Espera granada Aguas, aguas, aguas ¿Dónde están wey? En la ventana hay dos, ahí hay una marca Así que te lo marque wey La ventana hay dos y los demás Y los otros deben estar por Voltock, no veo Ah si, ya agarró Voltock, viste Buena, buena, buena granada, buena granada Hijo de su madre, saltó Ah wey, el lavante Ah wey, uy Van a salir por la ventana wey, tienen que salir Aguas, aguantes, tranquilos, tranquilos No, no van a salir, no van a salir Wey, para las drenadas wey Ah ya, ya tiene este, zombie Zambi, lanzalas wey, una de la ventana y otra por la puerta Tienen que salir wey Buena ¿Qué? What the fuck Me morí No mames Si fue un bug Me sacó del mapa wey No mames Me sacó del mapa wey Me sacó del mapa wey No mames No mames No mames Se me mató el zombie porque me empujó con el No mames, que pedo con mi muerte wey No mames, que pedo con mi muerte wey Espérenle puto Espérenle puto Espérenle, puedo me echarle al refri Pobrecito wey Oye, me morí bien raro wey ¿Cómo morí? Es que estaba adelante de ti y como que falseó el lugar y se saltó por las escaleras mi puñeco sin querer wey Si wey, estuvo bien raro Ah, ya me morí Arre, eh, corto, vienten al fuego No mames, cayó, 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 cayó No mames wey Me llevé uno nada más Hicieron el pinche arco wey Cuidado con la puta Puta madre, si wey Vamos, 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 zombie Ah, wey Vente el bomba, wey Les llegan, nos avanzan Uy Uy, no, es ese puto pelón del min, wey Que estaba por nada, decaer, puta Ah, se mamó, me mató con el arco wey Buena, wey No, wey, si me bajaron No, wey, si me bajaron Buena, wey Te serviré de distracción Gracias, wey, gracias, gracias Agarramos la posición Uno, en camino Te dando, te dando, te dando su parte Dale, dale, dale A la verga wey Vayne por su granadas, vayne por su granadas ¡Qué mierda, puto mapa, Dios! ¡Levanto, levanto, levanto, me brinde, brinde! ¡También tocado, también tocado! ¡Zombie ya sabes qué hacer, güey! ¡Puto mapa, Dios! ¡No, güey! ¡Me estaban dando el lancer, por favor! ¡Maricona, güey! ¡Uy, uy! ¡Control con el enemigo! ¡No, por atrás, güey! ¡Qué verga, güey! Tienen arco, güey. Aguas. Tienen bajonazo, güey. Voy por el hammer. ¡Voy en el lancer! ¡Marquen, marquen, marquen! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena, buena! ¡No, güey! ¡Me van a matar! ¡No, güey! ¡Es que ya eran dos, güey! ¡Marquen, güey! ¡Marquen, marquen! ¡Crucenlos! ¡Crucenlos por... ¡Bajalo, bajalo, bajalo, bajalo! ¡Hijo de su madre! ¡Pueden cruzar el que está en arco, güey! Sí, güey, voy por allá. ¡Me he intocado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No hay pedo! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena, güey! ¡Voy por bajonazo, güey! ¡Verga, güey! ¡Las vidas! ¡Avanta, aguanta, aguanta! ¡Avanta, zombi! ¡Avanta, zombi ahí, güey! ¡No, güey! ¡No vayas, no vayas! ¡Ava, zombi! ¡Tigan, tigan, tigan! ¡Zombi, zombi, zombi! ¡Zombi, zombi, zombi! ¡Datrás! ¡Dale, lancer! ¡Dale, lancer! ¡Buena, güey! ¡Hay uno en la ventana! ¡Hay uno en la ventana! ¡Oh, la mierda, la mierda, mona! ¡No, güey! ¡Que no les afecto mi granada! ¡No, mame! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, zombi! ¡Buena, güey! ¡Que buena, que buena! ¡Ay, güey! ¡Nos van a llegar por sus granadas! ¡Chequen si ahí tienen granadas, güey! ¡En la ventana! ¡Aguaz, zombi! ¡Aguaz, zombi! ¡No pueden cruzar, güey! ¡En la ventana, güey! ¡En la ventana, güey! ¡Nada, te van a chingar, güey! ¡Ayúdenle, no! ¡Ayúdenle, no! ¡Ya valió, verga! ¡No, güey! ¡Nadie me ayuda, güey! ¡Estoy el grinder, güey! ¡No, güey! ¡No, mame! ¡Ese pendejo, güey! ¡Ese pendejo, güey! ¡Glinder! ¡Ah, ya murió esto! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Arrastra a tu trasero hasta aquí! ¡No, güey! ¡Vamos a hacer esto, güey! ¡Me voy por su...! ¡Me voy por bajonazo, güey! ¡Y alguien que vaya por el sniper y otro por granadas, güey! ¡Yo voy por ganadas! ¡Yo voy por bajonazo, güey! ¡Yo voy por bajonazo, güey! ¡Vamos! ¡Yo voy por ahí por ahí! ¡Deja... ¡Deja hasta el gonfao para aquí! ¡No, mames! ¡No, güey! ¡Hay tres vatos, güey! ¡Ah! ¡Bueno, no! ¡Que se nota bien! ¡Te da más cereales, güey! ¡Y por arriba! ¡Aguanta, zombie! ¡Aguanta, no! ¡Ah, güey! ¡Están dos abajo en las escaleras, güey! ¡Vamos! ¡Nos está cargando muy cabrón! ¡Me está cargando muy cabrón! ¡Relante, bluas! ¡Lanzando granadas! ¿Qué pedo ya, Zandita? Tengo tres acá Tengo tres acá arriba Está bien tocado, está bien tocado Les voy a dejar por sus dos lados Todo normal A ver puto que no se me va Están probando ahí salto, puta madre Dale verga we Voy por granadas Entonces alcanzo para allá Aquí tiene el sniper No te bajes Tenemos tracks Me pregunto dónde sale el sniper No lo veo yo tampoco Creo que está arriba Creo que está en respawn Sí, sí, sí En la ventana En la ventana de la izquierda Está apuntando ¿Ya viste? Qué buena Buena, perra Buena, zombie Buena, güey Qué buena, qué buena, qué buena Ese güey se quedó solito Si no se lo chinga Échalo, a ver No, ya están muertos Ustedes mataron, doctor Vamos a matar uno A grinder Aguas, tienes uno ahí Frente de Surrendra Ya están Están arriba A la mierda Ahí están los dos Ya están muertos Qué buena partida Voy a bajar la cachazo No mames Hija mía Joder Te voy a saltar Te voy a saltar No mames que buenas Es que si les iban a ganar Qué buena Va Salte este Ah no yo soy el host ¿Verdad? Vamos Esa que les dimos Para invitar al banco del Raven Te voy a saltar C ... Gracias.